Hola gente soy VosFGP y bienvenidos a un nuevo video en este hermoso canal que se llama VosFGP En el video de hoy te voy a contar algo bastante curioso Y es que el video en donde criticaba las tendencias de youtube Llegó a tendencias Ok 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 Bueno festejamos si quieren Hacemos una cosa Hacemos una cosa A ver de él les parece que habrá que festejar esto Bueno no De hecho le voy a cambiar a rojo de nuevo El hecho de que mi video justamente criticando como funcionan las tendencias de youtube Haya llegado a tendencias Me dejó pensando ¿Esto lo hizo alguien a propósito? O sea hubo una persona en la oficina de youtube que dijo Oh este chico critica las tendencias Vamos a hacer una broma Pum Están tendencias Por lo que me dejó con más dudas de las que yo tenía antes Digamos en serio ¿Cómo funcionan las tendencias de youtube? ¿Hay un algoritmo ahí dando vueltas? ¿Hay una persona que lo hace manualmente? ¿Es una mezcla entre las dos cosas? No lo sé Pero dije vamos a hacer una cosa Vamos a ver si es algo que no sé yo Pero por ahí sabe alguien más Por ahí hay gente totalmente experta en el tema Que puede darnos una solución Y si ¿Quiénes más? Si no los que comentaron el video Si Hay comentarios que son hermosos Que intentan explicar como funcionan las tendencias de youtube Y dije vamos a hacer una cosa Vamos a recopilar un par de estos comentarios Y vamos a analizarlos en un video Pero bueno Folagor nos dice Tu mayor público no es de Argentina Pensá un poco Gordo Gil Y es como Yo sé que mi mayor público de Argentina Lo puedo ver en mis métricas O sea Lo sé yo No me lo tiene que decir Pero bueno Folagor Yo sé que bueno Vos consumís Auronplay Consumís youtubers de España Lo cual está perfecto Porque yo también lo hago Pero yo sé que mi público de Argentina Lo sé yo Y me dice Pensá un poco Ya lo pensé No hice un video mandándome sin pensar esas cosas Por dios Te la hago corta Si paga para aparecer ahí Me contó un amigo una fuente muy confiable Y que entiende un poco sobre eso en youtube Wow Mate Álvarez nos tira la posta Nos tira la posta Hay que poner la pasta La blanca Hay que poner el billetín ahí Don billetín Y vas a aparecer en tendencias Se lo dijo un amigo Que entiende un poco Que entiende un poco sobre eso en youtube Pero es una fuente muy confiable Bofe supuestamente era con el nombre del youtuber o del canal O sea cada vez que lo usan en las redes ¿Eh? Es probable que no sea tan simple como vistas Comentarios, etc Puede que tengan algún programa con un cierto grado de inteligencia artificial Que aprenda sobre la marcha Tomando cada vez más factores en cuenta Destinado a tratar de adivinar Qué es lo que el mayor volumen de gente en un país determinado Quiera ver Por eso muchas veces puede acertar con H Disparando potencialmente las vistas a un video Interesante Para la mayoría O otras veces Errar la predicción Y como resultado Quedar esos videos en tendencia Que no ve casi nadie Y los casos como los de Senkosud Seguramente son publicidad Paga no hay triplicación Ja ja Wow A Chano lo escuchan todos Argentino Y a vos te ve gente enferma de todo el mundo Eh bueno Gracias Gracias por decirme que ve gente de todo el mundo Gente enferma No pasa nada Todos tenemos una enfermedad Yo estoy por ejemplo totalmente loco Y si quiero te busco y te mato Pero no lo voy a hacer Porque te llamas Lolo solo Y si estás conmigo no vas a estar más solo Malísimo Malísimo Bofe La tendencia no está relacionada con los likes Dislikes o comentarios Ni tampoco la cantidad de views Sino las interacciones de Argentina Ponerle el video de Chano Que tiene 50.000 vistas Están tendencias Porque capaz 40.000 son de Argentina En cambio el tuyo puede que 10.000 sean de Argentina Y el resto se repartan en otros países ¿Se entiende? Malena Muchas gracias por tu comentario Pero no Justamente yo en mi video Dije que no Que la mayor cantidad de público mío es de Argentina Y cuando yo he subido videos Que tuvieron muchas vistas Sin contar este último Que no cuenta No han estado en tendencias Y bueno Eso Las tendencias Llegas a esta Gracias a las etiquetas Like para que lo vea Por ejemplo Yo acá a ver que está en tendencias Y en etiquetas tiene dos socas Bad Bunny etc Ah bueno Voy a hacer una cosa A este video le voy a poner un montón de etiquetas Que no tengan nada que ver con nada Y no es que lo suele hacer siempre Para ver si este video llega a tendencias de vuelta Si llega a tendencias Me suscribo a Real Flow Que pobre no tiene ningún suscriptor Vamos a darle suscriptores a Real Flow Ahora mismo Vamos Vayan a suscribirse al canal de Real Flow Vamos Las tendencias son Cuantas views suele tener un canal Y cuantas tiene un video El de tendencias O sea si tus videos suelen tener 50k Y sacas uno de 250k Lo más seguro es que quedes en tendencias Eso también yo lo expliqué en mi video Yo tengo muchos videos Con más de 200 mil reproducciones Que son más o menos los suscriptores Que tengo ahora No sé si ya habré llegado Cuando subo este video Y no estuvieron en tendencia Entonces no creo que sea por eso No lo sé Puede que sí Puede que no Pero no creo Porque hay muchos videos Que están en tendencia Con mucho menos suscriptores De los que la persona tiene A Pilo por ejemplo Le pasó hace poco Con un video que subió Que tuvo 80 mil 85 mil reproducciones Y Pilo tiene como 400 mil Casi 500 mil suscriptores creo Un saludo también para los chicos de Pilo Nico Zepet Los quiero mucho También la política muchas veces Entra en TT ¿Y qué tiene que ver? Lo que les ayuda a estar en tendencia Es el pagar para darle publicidad al video Como pagan YouTube Los ponen tendencia Para darles más vistas O tratar de que tengan más vistas No entiendo O sea Como pagan YouTube los ponen tendencia Para darles más vistas O tratar de que tengan más vistas ¿Cómo es eso? O sea vos me pagás Yo no te garantizo que tengan vistas Voy a tratar De que tengan más Si tenés buenísimo Pero si no Bueno yo traté Y no tuviste problema tuyo Sinceramente creo que tiene que ver Con las publicidades Ya si un video tiene más publicidades Entonces a YouTube le conviene más eso Y ellos son los que los ponen en tendencias No creo Sinceramente no creo Porque tipo Si yo le pongo mucha publicidad a mi video La gente se enoja Y sabemos de muchos casos De gente que le puso mucha publicidad a su video Y creo que lo primero que haces Es irte de ese video Porque no te vas a bancar 40 publicidades en un video Capaz que un video le ponen en tendicia Cuando hay un famoso O cuando es una publicidad De alguna marca nueva o conocida Y si pongo por ejemplo A un famoso en mi miniatura Bueno la idea era que acá Se viera una especie de timelapse Súper copado De como yo hacía la miniatura Pero se grabó totalmente mal Así que bueno Voy a hacer como que Mira este es en la miniatura Jaja Mira puse al rubios en la miniatura Que gracioso La mao la mao Listo Tendencia asegurada Las tendencias Tendencia tiene que ver Con las búsquedas Y los videos que miras O sea si viste muchos videos De BofeGP Seguramente saldrán tendencias Es decir Las tendencias son distintas Para todos los usuarios Deberías comprar las tendencias tuyas Con las que le salen A otro usuario de Youtube Amor Y pez Amor y pez Para toda la familia No fuera broma No no es así Creo que las tendencias mías Son distintas a las de otro amigo argentino O sea no Las tendencias son de Argentina Tipo bueno Entras a TT de Twitter Y entras Bueno vos tenés una tendencia en Twitter Vos tenés otra No 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 Las tendencias argentinas son unas Otra misma cuenta Que mal que lo estoy expresando O sea quiero decir Que las tendencias son las mismas No es la misma en Youtube Ay Dios Que me está pasando O sea Las tendencias no son iguales En Argentina En Chile En España Eso si es verdad Pero si son iguales en Argentina Tipo si vos entras En este momento A ver las tendencias argentinas Yo voy a ver las mismas Y las estoy viendo en el mismo momento que vos Eso Dios Tanto me costó explicar eso No es mucho 100.000 en 8 o 9 horas Uh Nate A ver Nate HD Vamos a ver tu canal Vamos a ver tu canal Cuantas vistas vos sacas Página principal Dos de suscriptores Suscripciones Renzocenation Viral Renzocenation VTuber Duki Yu Viral Alpha Sniper Muy bien Uy Uy Está suscrito hace nada Oh Claro Con razón Y si Mirá el único video que tiene Niña rata admite ser puto Oh Como no aprendo hasta chico 155 vistas Este tendría que haber estado en tendencias Si tiene más vistas que suscriptor No sea malo 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 No Somos tus amigos Igual el 7 me dice Que no es mucho 100.000 Lo va a estar en tu cara Capaz no salís en tendencias Porque estás con tu cuenta O sea yo nunca me puedo enterar Que estoy en tendencias Uy voy a tener que hacerme otra cuenta Vos FGP tendencias Así se llama en mi otra cuenta Listo Suscríbanse A Vos FGP tendencias No existe esa cuenta todavía 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 Ya van Ya quisieran que existiera Ya quisieran que existiera Es promoción bro Bro las tendencias se pagan Valen 10.000 pesos Hmm 10.000 pesos A ver Bueno tengo un ticket Un cartel de pasty Otro ticket 10 pesos no te van No te costaba mucho Largar ese video 45 segundos A ver a ver a ver Cuando hago un video de 10 minutos Y 3 segundos Oh le hiciste 10 minutos Para cobrar más Para tener más dinero Pero cuando lo hago de 9 minutos Chill Tranqui No hace falta que vean un video de 10 minutos Lo ven de 9 Está bien Se enojan Y si me costaba alargar 45 segundos No puedo inventar 45 segundos de material No lo puedo crear yo de la nada O sea No Cuesta Si me costaba mucho alargar ese video Y no lo quería alargar además Dios se quejan de todo Es que tus videos son una mierda Los que están en tendencias son virales A ver Mr. Nasho Nasho Que debes tener una banda De videos repiolas Estoy seguro de eso Justamente Si están en tendencias Es porque relativamente Se volvió viral el video Así que Si Si están en tendencias Porque son virales Yo he descifrado con grana y culo Que es todo por porcentaje Si ponías las tendencias de YouTube Son una mentira Asterisco Ya cabrera Asterisco Tu video podría haber obtenido Un 58% De salida en tendencia Y un 42% De que ya o que mierda Te haga una historia en Instagram ¿Eh? Bueno bueno ya está Ya he visto muchos comentarios Me parece que si ustedes Youtubers Que recién arrancan O que bueno Están hace dos años como yo Y nunca estuvieron en tendencias Salvo una vez Y quieren arrancar Están en tendencias Bueno si con esto No lo logran Es porque no lo están aplicando bien Es porque no entienden Los tutoriales De la gente experta en YouTube Que son mis suscriptores Con mi gente No se enojen Es un chiste Es más Están apareciendo en mi canal Están apareciendo Ahí bueno Me han tirado sus consejos Ah no apareció en mi canal O sea no se enojen Que por ser suscriptores Ahora nos critican No 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 Son graciosos No me pueden decir Que no son graciosos Y yo me mando Bueno si la gente se enoja Que se enoje No me importa Así que bueno Vamos a terminar el video acá Ya hemos hablado mucho Les quiero recordar a la gente Sobre el sorteo del DeLorean El sorteo de la repisa DeLorean Que la tengo acá al lado mío Si estás viendo este video Significa que el sorteo ya se terminó Ya está totalmente finalizado Hoy miércoles Se termina el sorteo del DeLorean Y el ganador estará siendo anunciado A eso de las 9 de la noche Más o menos 9 de la noche En mi Twitter Así que nada Si no me siguen Síganme Lo voy a estar dejando en mis redes acá También síganme en Instagram Ya que están Y bueno Voy a estar dejando el ganador del concurso En mi cuenta de Twitter Así que si después de este video Te vas a ver el otro video No participe Que ya está Ya se terminó el sorteo Ya está Ya se terminó Basta No participo Basta Basta corta Así que bueno gente Como siempre les digo Muchísimas gracias por mirar Que tengan unas buenas tardes Días y noches ¡Suscríbete al canal!